El halcón milenario aterrizado en París, los amantes de la guerra de las galaxias tienen una cita imprescindible en una exposición en la que se pueden pasear por el universo creado por George Lucas. Son más de 200 piezas originales, desde vestuario, maquetas, espadas láser, de una de las sagas más rentables de la historia. Despega la nave de George Lucas que ha hecho escala al norte de París por primera vez en Europa con gran éxito de público. Un recorrido por 200 objetos inéditos, desde los primeros bocetos que definieron el universo de la guerra de las galaxias a esta marioneta original del pequeño gran Yoda. Pero sobre todo los fans de la saga realizan un viaje interactivo con un brazalete que les posiciona frente a los personajes de esta galáctica epopeya. Y descubren a su Skywalker, su héroe interior. Con Darth Vader y es momento de responder si nos unimos al malvado emperador y al lado oscuro de la fuerza. Terminamos por rechazar la poderosa oferta y como la mayoría de los visitantes, nos situamos del lado bueno.